Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, loca por los cupones, le doy la bienvenida, gracias por formar parte de nuestro equipo, si no está suscrita todavía al canal, le hago la invitación a que se suscriba, que active la campanita de notificaciones, así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se le será notificado. Como ve, aquí andamos en la tienda de Walgreens para realizar ofertas buenísimas dentro de esta semana, estas ofertas terminarán el día sábado 2 de septiembre, así que tendremos buena semana para poder aprovechar estas ofertas, estamos en la tienda de Walgreens, así que comenzamos con estas buenísimas ofertas. Ok chicas, y nos estamos encontrando en el área de cuidado oral, esta vez vamos a estarnos haciendo esta oferta que nos dice, compra 2, recibe un RISD Reward de 4 dólares, este es un RISD Reward Manufacturer, así que acá esta oferta si ustedes la deciden realizar solita, pues vamos a poder pagar con puntos, lo mejor de esto es que tenemos cupones manufactureros digitales, lo cual pues lo vamos a poder aprovechar. Participan estos productos de oral B, que tienen el precio de 3 dólares, si ustedes no encontraran los productos de 3 dólares, tenemos los otros que están a 3.50 también, y son parte de la promoción de compra 2 y recibe 4 dólares en un RISD Reward, son estos que dicen Bacteria Black, y también tenemos otros por aquí de 3.50 que se parecen a estos, pero no son estos, ok, así que, pero están estos otros de 3.50, no se van a fundir con estos dos, estos son, uno es HealthClean y el otro es Bacteria, así que este de Bacteria si está a 3.50 y está en la promoción, también tenemos otros que están con el precio de 4 y de 5, lo único que aquí les quedaría un poquito más cara la compra. Tenemos lo que son también pastas de 4 dólares, como aquí estas de 4 dólares, 4 dólares, tenemos otras que cuestan el precio de 3.50 y de 3.50 también, que son estas, así que hay varios productos que entran en la promoción y que vamos a querer aprovechar. Hay unas que también cuestan el precio de 3 dólares, como ven aquí ya no hay, pero si ustedes las encuentran, esta oferta les quedaría buenísima. Vamos a mostrarles por aquí también, que tenemos en el área de los productos de Flush, de estas cositas, ok, estas cositas que son para los dientes, están con el precio de 4 dólares, también participan y son comprados, reciben 4 dólares, en un Registry World, también tenemos lo que son, bueno, este ya es diferente de comprar 3, recibe 5 dólares, están a 5 dólares, ahí pues va a depender de lo que ustedes quieran, verdad, o de lo que ustedes necesiten. También tenemos los enjuagues bucales, que también están en la promoción, como ven estos pequeñitos, estos enjuagues están a 4 dólares, y también son parte de la oferta de Comprado, recibe 4, en Registry World, Comprado, recibe 4. Para estos tenemos cupón digital de 5 dólares, que perfectamente califican para ellos, y pues nos están dando Catalina de 4. Aquí sí combinamos estos productos con otra oferta de P&G, que nos esté dando la Catalina de gasta 20, recibe 5, por gastar 20, verdad, en productos de P&G, pues acá esta compra nos quedaría buenísima. Yo la idea de compra, como en mi tienda, sí hay productos, como ven, este de los Oral-B, me voy a estar yendo nuevamente para los Oral-B, me voy a estar llevando lo que son los cepillos, pero ya les mostré de todos los productos que participan para las promociones, por si en su tienda no hay, verdad, aquí como ven, miren, está lleno de productos, y pues yo encantada, me llevo 3 de ellos, porque aunque la oferta diga que compra 2, te dan Catalina de 4, el cupón que tenemos de 5 dólares es para 3 productos. El cupón que tenemos se nos ve de esta manera, es de 5 de descuento en la compra de 3, aquí este cupón participan los cepillos, los enjuagues, las pastas, aquí pues solamente es de que ustedes los, miren, acá están también los palitos de dientes, también participan dentro de la promoción, así que aquí nomás sería pues de que usted escanea los productos y que verifique que este cupón califica para los productos que está llevando y también que verifique que están dentro de alguna promoción de compra 2, recibe 4, o ya sea como la que les mostré de compra 3, recibe 5. Aquí estaremos haciendo la matemática, estos cuestan el precio de 3 dólares, vamos a sumarlo 3 por 3, no tanto tal a pagar de 9, descontamos cupón de 5, nos quedan por 4 dólares, vamos a estar recibiendo una Reward de 4 dólares, quedando nuestros productos hasta este momento totalmente gratis, vean, totalmente gratis. Así que ahí ya llevamos 9 dólares para completar lo del P&G, vamos a estar agregando los siguientes productos. Aquí para la siguiente oferta nos vamos a estar llevando esta, como ven aquí no está marcada, pero es esta que nos dice compra 2, recibe 4 dólares en Reward y pues participan lo que son las cremitas estas, como ven por aquí también hay, estas cremitas participan dentro de la oferta, así que yo me voy a estar llevando lo que son 2 de estas con el precio de 12 dólares, 2 por 12 dólares. Para estos productos tenemos un cupón manufacturero digital que es de 5 dólares de descuento en la compra de 2, así que tendremos un buen descuento para estos productos. Acá vamos a estar utilizando este que es de 5 dólares. Acá en los dos productos estaríamos pagando lo que son 12 dólares, vamos a estar descontando lo que son 5 dólares en cupones manufacturero que tenemos digital, vamos a estar pagando lo que son 7 dólares, ok. Son 7 dólares, lo podemos pagar con puntos o pues con Catalinas como usted lo desee realizar el pago. Vamos a estar recibiendo una Catalina de 4 dólares por comprar dos productos, quedando estos dos por 3 dólares. Si lo dividimos entre dos productos, estos nos quedan a 1.50 cada uno de ellos, así solita. Pero como queremos completar nuestro 20 dólares que nos dice Casta 20 recibe una Catalina de 5 dólares de productos en P&G, acá vamos a estar combinando las dos ofertas. Y aquí estaremos combinando de esta manera. En todos estos productos me da un total a pagar de 21 dólares. Para esto vamos a estar descontando cupón manufacturero de 5 dólares de descuento en la compra de 3 productos de Oral-B, 5 de descuento en los productos de Pantene. Nos tocaría pagar lo que son 11 dólares. Esto estaríamos pagando de nuestra bolsa o ya sea con Catalinas o ya sea con puntos. Vamos a estar recibiendo lo que es una Catalina de 4 dólares por comprar dos productos de Oral-B, 4 dólares en una Catalina por comprar dos productos de Pantene. Y también vamos a estar recibiendo la Catalina de 5 dólares por gastar 20 de los productos de P&G. Quedando nuestra compra totalmente gratis, más ganancia de 2 dólares. Súper, súper buenísima esta promoción para poderla aprovechar. Continuamos con la siguiente promoción y esta es una promoción estrella que va a ser en los productos de Nivea. Esta promoción nos dice, gasta 20, recibe 10 dólares en Walgreens Cash. Y si esta promoción se sigue doblando, dándonos los puntos, dándonos la Catalina de 10 dólares, esta oferta nos va a quedar súper, súper espectacular. Yo me la estaré realizando esta vez. Me voy a estar llevando estos dos productos de Nivea con el precio de 10 dólares con 99 centavos. Vean, está súper buenísima esta promoción. Yo de verdad que Nivea me encanta aprovechar cuando sale. Así que vamos a aprovecharnos esta promoción aquí en los dos productos. Acá no tengo total a pagar. De 21 dólares con 98 centavos vamos a estar descontando cupón manufacturero. Aquí sí es cupón manufacturero de papel. Ok, si usted no tiene de papel, pues lamentablemente esta oferta le quedará a 4 dólares un poquito más elevada. Pero de igual manera pensamos que la vamos a sacar totalmente gratis. Así que de igual manera llevamos ganancia de los cepillitos y de las cremitas de Pantene. Así que vamos a poder aprovechar esta oferta sí o sí. Este es el cuponcito de 4 dólares que estaremos utilizando para dos productos de Nivea. Si usted tiene este cupón, pues es momento de aprovecharlo y para que la compra le quede más económica. Acá recuerden que esta compra, si la hacen por sí solita, no la pueden pagar con puntos. Porque dice, gasta 20 y te están dando 10 dólares en Walgreens Cash Reward. Cuando te dan puntos, no puedes pagar con puntos esta compra. Solamente cuando te dan Catalina. Así que aquí vamos a estar descontando lo que son 4 dólares de nuestro cupón manufacturero. Quedando nuestra compra por 17 dólares con 98 centavos. Esperamos recibir 10 dólares en Walgreens Cash. Quedando esta compra hasta este momento por 7 dólares con 98 centavos. Si se nos imprime la segunda Catalina que es de 10 dólares, pues esta compra nos estaría quedando totalmente gratis. Más ganancia de 2 dólares con 2 centavos. En el caso que no los imprime la Catalina doble, pues solamente la vamos a estar sacando por 7 dólares con 98 centavos. Si la dividimos entre dos, estas nos quedarían por 3.99 cada una de ellas. Es que tampoco se me hace nada mal. Ya tenemos ganancia de 2 dólares de los otros productos. Así que ahí la vamos a pasar para estos otros. Pero en el caso que usted tenga un booster o un pearl que le diga, gasta 40, recibe 15 dólares en Walgreens Cash Reward. Aquí vamos a estar haciendo una combinación de ofertas y vamos a estar sumando todos estos productos. Como ven por acá, vamos a sumar todas estas ofertas que tenemos por acá. Vamos a sumar los Nivea que serían 10 a 10.99. Vamos a sumar 10.99 por 2. Más vamos a estar sumando los cepillos que serían los Oralpi de 3 dólares. Y los 12 dólares de los productos de Pantene. Quedando esta compra por 42 dólares con 98 centavos. Aquí perfectamente estamos llegando a los 40 dólares que nos requiere gastar nuestro Perk. Vamos a estar descontando cupones manufactureros que tenemos de 4 de papel para los productos de Nivea. Menos, vamos a estar descontando cupón de 5 en 3 productos de Oralbi. Y 5 de descuento en la compra de 2 productos de Pantene. Por aquí les voy a volver a mostrar nuestros Perk. Y nuestros cupones digitales. Vamos a estar pagando 28 dólares con 98 centavos. Recuerden que esta oferta pueden usar Catalinas para pagar o ya sea con cash. Recuerden también que esta oferta no la pueden pagar con Catalinas que digan store coupon. Porque eso cuenta como que es dinero de la tienda. O como es un descuento de la tienda de Walgreens. Siempre tiene que ser una Catalina manufacturera. Vamos a estar utilizando lo que es este de 15 en 40. Este de 5 en 2 Pantene. Y este de 5 dólares de descuento en la compra de 3 productos de Oralbi. Aparte en el dado caso que usted tenga Perk de papel como es este que yo tengo por aquí. Que es Gasta 40 recibe 9 dólares en Quarkin Cash Reward. Estos Perk se juntan con los digitales. Por lo tanto vamos a utilizar uno de este de papel. Y el de digital que nos dice Gasta 40 recibe 15. Vamos a estar usando uno de estos también. Aquí estaremos pagando 28.98 como les digo con cash o con Catalinas manufactureras. Vamos a estar recibiendo lo que son 10 dólares en Quarkin Cash Reward por los productos de Nivea. Vamos a estar recibiendo 4 dólares en Catalina por los productos de Oralbi. Vamos a estar recibiendo 4 dólares en Catalina por los productos de Pantene. Vamos a estar recibiendo una Catalina de 5 dólares por gastar 20 en productos de P&G. Vamos a estar recibiendo nuestro Perk digital de 15 en 40. Y nuestro Perk de papel de 9 dólares en 40. Quedando esta compra totalmente gratis. Más una buenísima ganancia de 18 dólares con 2 centavos. Si nos llegaran a dar los 10 dólares en Catalina por los productos de Nivea. Esto nos estaría quedando totalmente gratis. Más una súper buenísima ganancia de 28 dólares. Así que esto está súper súper buenísimo. Yo voy a estar rolando Catalina en esta compra para no pagar mucho de mi bolsa. Ok, vamos a estar utilizando Catalina de 4, Catalina de 5, Catalina de 6 y una Catalina de 5 dólares. Vamos a estar utilizando todo esto más el Perk de 9 en 40. Vámonos a pagar a ver cómo nos sale esta compra, chicas. Acompáñenme a pagar esta bella compra. Aquí les hago la invitación también a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones. Así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado. No olviden regalarnos ese like que tanto nos ayuda para que los videos se sigan recomendando ya sea a usted o a otras personas. De antemano, pues, las gracias a todas las personas que se van suscribiendo nuevas. Y, pues, darles la bienvenida como siempre, ¿verdad? Por acá ya estamos pagando todos nuestros productos. Por ahí se están aplicando los cupones perfectamente. Estuve utilizando una Catalina de 6 dólares, pero por el momento no sé qué pasó. No se reflejó y se descontó a 5 dólares. No sé por qué muchas veces, pero se descontó como a 5 dólares. Así que, este, ahí nomás ese problemita. Pague la diferencia con, eh, con dinero cash. Recuerden, esta oferta no la pueden pagar con puntos, ya que estamos utilizando Perk. En esta compra de Perk no pueden utilizar cupones o Catalinas que digan store coupon. Porque eso afecta a nuestra compra y se descuentan como si fueran descuentos de la tienda. Así que tengan muchísimo cuidado cuando utilicen sus Perk. Y cuando hagan una compra con esos Perk de store coupon o ya sea descuentos de la tienda. Porque van a arruinar su compra si la hacen de esa manera. Bueno, chicas, como vieron por ahí, no sé qué estuvo pasando. Algo no se nos aplicó ahorita. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Porque, este, se suponía que solo iba a pagar como 7, 8 dólares más impuestos. Pero tocó pagar más. Así que, vamos a ver nuestro recibo. Ok, chicas, miren. Acá está nuestro producto de Pantene 2x12. Nuestro producto de Oralby de 9 dólares. Nuestros Nivea, 21.98. Acá están mis cupones que estuve utilizando. El de 9.40. Estuve utilizando Catalinas. Como ven por aquí, una de 4. Estuve utilizando una de 5 y una de 6. Pero, como están viendo, se reflejó una de 5, 2 de 5 y una de 4. No sé por qué. Ya voy a preguntar. Y los cupones manufactureros de 4 Nivea se aplicó perfectamente. El de 5 y 5 de la aplicación. Me tocó pagar 14.98. Y me estuvieron regresando. Catalina de 5 dólares por gastar 20 de los productos de P&G. Me estuvieron regresando Catalina de 4 dólares por los productos de Pantene. Y los 4 dólares en Catalina por los productos de Oralby. Estas ofertas son diferentes. Por más que las dos ofertas digan comprador recibe 4. Son ofertas totalmente diferentes. Fueron las únicas 3 Catalinas que me estuvo imprimiendo esta compra. Así que los productos de Nivea ya nos están regresando la Catalina de 10 dólares. Así que simplemente nos están dando los puntos. Bueno, vamos a verificar también porque no sé, chicas. Ok. Miren, ahí están los puntos que nos estuvieron dando. De puntos ya vamos a estar recibiendo. Déjenme hacer aquí la matemática. Ya vamos a estar recibiendo 15 dólares de nuestro PER digital. Vamos a estar recibiendo 9 en 40. Y también vamos a estar recibiendo los 10 dólares en Quantique & Free World por los productos de Nivea. Ah, pues sí. Me dieron 34. Y acá me dieron lo que son 34 en puntos. Como están viendo, 34 en puntos. 34 en puntos. 34 en 42. Así que esta compra sí nos quedó como la estábamos pensando. Y pues acá les hago nuevamente la matemática de cómo nos quedó esta comprita. Ok. Acá están. Vean, nosotros tenemos 21.98 de los productos de Nivea. 3 y 3 de los productos de Oral-B. 12. Cupón descontando de 4 para Nivea. Cupón de 5 para los Oral-B. Y de 5 en 2 productos de Pantene. Y vamos a pagar 28.98. Vamos a estar recibiendo 15 en 40. 9 en 40 de nuestros PER digitales y nuestros PER de papel. 10 dólares en puntos por los productos de Nivea. 5 de P&G por los productos de Pantene y Oral-B. Vamos a estar recibiendo 4 y 4 de la promoción de Pantene y la promoción de Oral-B. Compra quedando totalmente gratis. De igual manera, con ganancia de 18 dólares con 2 centavitos. Súper, súper buenísima esta promoción. Para que la podamos realizar. Si usted tiene estos productos, pues ándele, mamacita. Que es momento de aprovecharlo. Por aquí yo estuve rolando Catalina de 5, Catalina de 5 y Catalina de 4. Ah, pues sí. Ahí estamos bien. No más que no sé por qué fue que se aplicó una de 6 dólares. Que no se aplicó la de 6 dólares. Si yo digo una de 6. Y se descontó en 5 dólares. Pero está bien. No hay problema. Ya sacamos ganancias de aquí. Así que está súper buenísima la promoción. Para que la podamos aprovechar, chicas. Ok, chicas. Miren. Acá tengo mi Catalina. Que como les dije. Yo ya tenía mi compra. Que me iban a descontar cuánto iba a pagar. ¿Verdad? Que de 8 y algo. Pero fue porque esta Catalina no me la escanearon. Yo me quedé como que... Me quedé pensando todavía. Y dije, no. Yo di 4 Catalinas. Y fue que esta Catalina no me la escaneó la muchacha. Entonces, yo me fui a reclamar. Y le dijo, mira, disculpa. Fíjate que necesito que me regrese mi Catalina de 6 dólares. Porque solo me escaneaste 3. Entonces, amablemente me la regresé. Y aquí está mi 6 dólares. Así que, este, no perdí nada. Pero, este, hubiese pagado menos, ¿verdad? Si me hubiera escaneado esta Catalina. Pero, recuperé mi Catalina de 6 dólares. Así que, gracias a Dios. Aquí la tengo. Con esta oferta me despido de ustedes. Mil gracias por acompañarme. Se les quiere de montón. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye.